Vamos a despertar a Abrilita. Vamos a encender la luz. Buenos días, Abril. Está fritita. Vamos a ponerle a nuestra amiguita ahí, Katie. Katie, ve a despertar a tu dueña. Katie, ¿dónde está tu dueña? ¿Dónde está tu dueña? ¡Ve a despertarla! ¡Corre! 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 ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ve con ella! ¡Ve con ella! ¡Ve con ella! ¡Ve a despertarla! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días, ¿no? ¡Buenos días! ¿Qué le dices a Katie? ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, Katie! Oye, ¿le traigo el desayuno a Katie y el desayuno tuyo? ¡Sí! Venga, aguántala ahí que voy a traer primero el de Katie y ahora traigo el tuyo. ¡El desayuno para Katie! ¡Mira! ¡Toma! ¡Dale esto! ¡Se va a poner súper contenta! ¡El desayunito! ¡El desayunito! ¿Eh, Katie? ¿Está rico? ¡No! ¡Un humano! Siéntate derechita. ¡Ahí! ¡Para que Katie se coma su zanahoria! ¡Venga! Y ahora le preparamos el desayunito a abril. ¿Vale? ¿Y así es como tú te despiertas todos los días? ¡Sí! ¿Y te encanta? ¡Sí! Bueno, cuando vaya a colegio. Bueno, pues despídete de tus amigos, que ya les he enseñado tu mascota. ¡Adiós!